¿Qué tal amigos? Expulsión de Alma Boyo y es que pese a que ha habido en redes sociales digamos mucho movimiento en torno a todos en contra de la RAF, vamos a salvar a Alma, vamos a salvar a... en fin, como que fuera Bosco el expulsado y al final Alma y Jonas, los amiguitos de Adara, pues se han quedado ahí a las últimas a ver quién salía, al final era Alma Boyo y bueno, se ha despedido de una forma muy emotiva, eso sí, pero las cosas hay que decirlas como son, Alma Boyo creo que sí no ha salido antes pues porque tampoco ha tenido muchas ocasiones para salir, siempre ha habido alguien que prevalecía por delante de ella, pero bueno, demasiado lejos ha llegado para el reality que ha hecho que insisto, creo que ha dejado mucho que desear, ya no solo como superviviente que tampoco que haya sido la mejor como para ser sexta, sino también como la actitud que ha tenido, para mí eso es de valorar también muchas veces, es decir, yo no quiero que estés todo el día saltando y tal, pero oye, por lo menos como sucedió hace dos o tres semanas, que cuando no ganas una prueba o algo no la pagues contra ni la organización ni tus compañeros, creo que eso está feo, ¿no? Y bueno, yo creo que las maneras que ha tenido en muchas ocasiones, creo que han sido muy feas, llamarlo chabacanería, llamarlo como queráis, pero creo que eso ha dejado mucho que desear, y bueno, vamos a escuchar la despedida, no lo puedo poner en vídeo, pero bueno, al menos vamos a escuchar cómo ha sido su despedida una vez que le dice Carlos Sobera, sustituto de Jorge Javier, ya hasta lo que resta de superviviente, intuimos, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice en su despedida, ¿no? Pues bueno, nunca me lo hubiese imaginado así, al final es lo que digo, yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. No, desde luego, se ha muestro para lo bueno y para lo malo, lo que pasa es, claro, lo malo, en mi opinión, por la forma de ser que yo a la hora de ver la televisión, pues bueno, yo digo, ostras, esto me chirría, ¿no? Bueno, una cosa es un enfado, una discusión, y otra cosa es que cada discusión sea, no sé, como si estuviera, no sé, como una pelea de quinceañeras mal habladas, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya ha tenido tiempo de, sabiendo que está en la televisión, por lo menos de intentar que no se le note que habla tan mal, ¿no? He llegado hasta aquí. Con hablar no me estoy refiriendo con mi estudio, yo no estoy queriendo decir nada de eso, me estoy refiriendo a la forma de expresarse con otras personas, ¿vale? No quiero que se me malinterprete a la hora de hablar con otras personas y ser tan chavacana hablando, no sé. Creo que me he superado en todos los aspectos que debía de superarme, he sido una muy buena superviviente para mi parecer y para las cosas que he superado. Me alegro mucho de haber llegado hasta aquí, de haber... A ver, yo no dudo que todo el que llegue más de tres meses como superviviente, algo habrá aprendido, evidentemente, y se habrá autosuperado en muchísimas cosas, y entiendo que se sentirá muy orgullosa, pero que no era para estar en las seis últimas, eso casi, casi seguro. ¿Conocido a las personas que he conocido y que me llevo? O sea, para mí Diego, por ejemplo, era un gran superviviente, lo que pasa es que le perdió lo mismo que le ha perdido Alma. Le perdieron sus jugadas sucias, ¿no? Entonces, su jugada sucia, cuando le decía que él estaba presente, ya hizo a Raph Maricona y él se quedó calladito, ¿no? Yo no sé nada, yo eso no lo escuché. Ese tipo de cosas fueron los que le penalizaron demasiado, ¿no? Y es muchísimo mejor superviviente Diego. Y no es que tuviera que estar entre los seis primeros, para mí Diego como superviviente, lo que pasa es, claro, la gente valora también la actitud de acoso y de ribo que se le ha tenido contra Raph, pero realmente Diego debería estar entre los seis, ¿no? Entre los tres primeros, diría yo. Que para mí son familia, a Dara y Yona, y que nada, que tengo muchas ganas de ver a mi hija, de ver a mi madre, de comer, y agradecida por esta oportunidad. Ven, que te voy a dar un abrazo de parte de todo el equipo. Y te lo enviamos también de su madre. Gracias por lo que has sido. Bueno, muy emocionada, ¿no? La madre, muy emocionado el hermano, Manuel Cortés, desde el plató. La entrega que has tenido durante estos casi 100 días del concurso, y la palabra del cuerpo del alma a Prado. Y te damos las gracias por ello. Y hoy, antes de que me digas tu última palabra, me gustaría, bueno, si quieres, decirle algunas palabras a tus compañeros. Vale, ahora le voy a dar unas palabras a sus compañeros, a ver con qué nos sorprende. A Bosco que le dirías, por ejemplo. A Bosco. Creo que, bueno, a Bosco que nada, que me alegro mucho de haberlo conocido. No empezamos con buen pie. Como te dije, en la noche de la ceremonia del fuego, creo que lo que más vale de tu persona es la inocencia. Espero que seas inteligente, que sigas haciendo tu concurso sin que nadie tenga que llevar las riendas. Bueno, Alma, yo creo que una de las personas que no se ha dejado llevar por nadie, precisamente, es Bosco. Y tú, si te has dejado llevar por Yaisa, cuando te mirabas y te decía que sí, a que sí, y tú decías que sí con la cabeza cuando te estaba contando una historia en contra de Adara, recuerdo, ahora que es tu amiga. Y en aquel momento tú tirabas a Adara porque Yaisa te lo estaba diciendo. Y ya después, con respecto a tu hermano Manuel Cortés, un poco más de lo mismo, ¿no? Que la lleves tú porque eres capaz de eso y demás. A la vista está que puedes llegar donde quieras. A Artur, que nada, es un concurso. Me alegra el haberte conocido con tus más y con tus menos, igual que tú con los míos. Espero que siga cambiando y que todo lo que te hemos enseñado te sirva para ser menos egoísta en este concurso. Bueno, sí, eso es verdad que Artur es demasiado egoísta en las cosas que hemos visto, ¿no? Se guarda comida para él, es como, no, esto lo he hecho yo, esto para mí. Y, hombre, cuando estás en comunidad, en comuna, creo que hay que compartir, ¿no? Y así compartir con tus compañeros. Yo creo que eso nos lo enseña desde pequeñito, ¿no? A Raf, que a pesar de todo y como he dicho siempre, por mucho que yo tenga una opinión de ti, que es la que yo tengo, se pueden tener, o sea, una cosa no quita la otra, me pareces un superviviente de los pies a la cabeza. ¡Ey, qué bonito, eh! No me lo esperaba. Sigue luchando y sigue le poniendo las ganas que le pones a todo porque es tu sueño. Así que sigue por ello. Gracias. Bueno, se ha emocionado Rafi, ha ido a blazarla porque no se lo esperaba, ¿no? Mira, tus bebés. Pues nada, Adara, muchas gracias por darme la oportunidad de conocer la persona tan maravillosa que eres. No, nada, Adara llorando, Alma llorando, Jonan llorando. Gracias, gracias por dejarme ser, por dejarme estar. Sigue luchando, eres una superviviente de los pies a la cabeza, desde que te levantas hasta que te acuestas. Sigue haciendo lo que tu corazón te diste. Da igual lo que piensen fuera, lo que esté pasando ahora, lo que te parezca injusto. Siempre lucha por lo que quieres porque eres una luchadora y lo estás demostrando y que te quiero mucho, que te espera fuera con los brazos abiertos. Mucho, eh, quiero mucho. Desde el primer día juntos hasta el último... Ahora, Jonan, es que me te voy saltando partes y no es eterno. Un día coincidiendo en juego, pareja, enfrentándonos hasta llegar aquí. Como te dije un día, si yo salgo de esta palapa, no salgo con un hermano que ya está en España, salgo con dos. Muchas gracias por haber sido mis pies y mis manos aquí dentro. Eres maravilloso, sigue así porque te estás coronando como superviviente después de muchos días, pasando más hambre que ninguno, teniendo menos entretenimiento que ninguno y todavía teniendo tu cabeza aquí con las ganas de querer llegar tan lejos. Es verdad que lo tiene más complicado por el tema de que hay cosas que no puede comer. Creo que es vegano o algo así, ¿no? Entonces, imaginarse si hay cosas que él ya rechaza de por sí, complicado. Bueno, emotiva despedida. La verdad que no me esperaba la despedida de Arraf. Pero bueno, me ha parecido muy bien. Igual que he dicho que me ha parecido chavacana en algunas actitudes dentro del concurso, he de reconocer que aquí ha estado muy bien. Ha sido no solo correcta, sino creo que ha sido justa con Arraf porque él ha dicho lo que realmente sentía y no se ha dejado llevar por malos rollos en ese momento, ¿no? Así que eso dice mucho de alma. Y nada, me alegro que se haya despedido así de Arraf y del resto de los compañeros que creo que ha dicho cosas muy bonitas. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. No sé si os esperabais este final con Arraf tan bonito, incluso con un abrazo y dos besos. Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.